bienvenidos una semana más al canal de judith catalá donde vuestros sueños empresariales se hacen realidad yo tengo a dos invitadas muy especiales porque aparte de ser vamos unas cracks pues también son amigas y me hace mucha ilusión ya han pasado por este canal pero creo que se merecían pues otra entrevista y tenemos aquí a maría y a sandra bueno sandra la izquierda maría la derecha hola judith cómo estás muy bien muy bien muy bien muy contenta de que estéis aquí conmigo muchas gracias y nada sandra y maría lo que se dedican a muchas cosas pero básicamente por lo que yo las conozco y como las conocí es porque son fundadoras de somos idea libre que es una ong que tiene una escuela en kenia aparte de muchos otros proyectos muy bonitos que hoy nos contarán contadme un poco sobre el proyecto y me gusta bueno hago un inciso el por qué en un canal empresarial hablamos de esto no bueno primero de todo ya las conocí por el tema empresarial porque fueron alumnas de haciendo otro nivel y las conocí así de repente empecé a colaborar con ellas y las conocí así pero también para mí es muy importante que todos los empresarios sepan que es súper importante colaborar dar a la sociedad un poco de lo que estás recibiendo no si tu empresa va bien si todo te va bien creo que todos deberíamos colaborar con una ong o con alguna causa ya sea con dinero o con tiempo y esto no es algo que diga yo sino que en los libros de robert y yosaki que hablan de dinero vamos él habla de las tres cestas no y una de las cestas es para devolver un poquito a la sociedad lo que nos está regalando final un poco ese karma no cuando estás en abundancia pues tienes dinero y el dinero sirve para muchas cosas una de ellas pues para seguir ayudando dicho esto el por que invitó a sandra y amaría no sé si me podéis contar un poquito más sobre el proyecto yo ya lo conozco pero para que todo el mundo la conozca si bueno lo voy a resumir mucho vale porque son siete años desde que empezamos pero bueno todo a través de un viaje a marruecos donde conocimos una situación en un orfanato desencadenó en que teníamos que hacer algo más allá de simplemente colaborar con otra ong o simplemente saber que hay algo y mirar para otro lado como hace mucha gente dijimos no tenemos que hacer algo y algo en lo que nos involucremos 100% 24 7 y entonces pues creamos idea libre que es una ong bueno le pusimos idea libre y montamos la ong porque había que hacerlo de una forma legal y constituida bien pero al final somos maría y yo trabajando de lunes a lunes muchas horas y basado sobre todo en la educación al final nosotras creemos que la salida el camino que para salir de la pobreza es la educación es lo que te hace libre al final y entonces bueno pues nos basamos en eso y por eso cuando conocimos en kenia los a nuestros niños que son ahora ya nuestros niños y niñas pues decidimos crear una escuela para ellos porque son niños que duermen en el suelo a día de hoy tienen cabañas que construyen las madres y que duermen en el suelo que no tienen agua que no tienen luz y que cuando les conocimos no habían ido nunca al colegio entonces claro si no iban al colegio si no saben leer si no saben entender un letrero cuando van por la calle si no pueden mirar la pantalla de un móvil porque no saben marcar para llamar por teléfono porque no tienen los números o sea algo tan básico como eso que va a ser de ellos y con tantos avances que hay el mundo en el que vivimos donde hay para todos y hay demás porque ellos no entonces dijimos pues hay que hacer algo entonces construimos la escuela y a día de hoy tenemos ocho aulas construidas con 205 niños y niñas con 15 trabajadores son profes tres cocineras dos vigilantes uno de día y uno de noche la limpieza una mujer limpia que es la mamá de nuestros niños y bueno tenemos un gallinero tenemos un cole un cole cada día un poquito mejor vienen desayunan comen cada día y pues al final se sienten seguros una de las cosas que me fascinó de vuestra ONG y por la cual compartía muchos valores es por el tema de la educación no siempre digo que al final ya no sólo en el ámbito de los niños o niños que están por debajo del lindar de la pobreza no que eso les va a hacer libres sino que los empresarios también lo pienso a mí me ha hecho mucho más libre tener un conocimiento que quizá mucha gente no tiene y eso me ha dado al menos la libertad de poder escoger dónde dónde hasta dónde quiero llegar si tengo alternativas puedo escoger y yo creo que esto es básico para todo el mundo tener esas alternativas y bueno pues en un país como en kenia que habrá gente que tenga mucho dinero y eso como en todos los países y sobre todo en estos países que hay tanta desigualdad pero la realidad que yo que estuve allí con vosotras pues se ve pobreza mucha pobreza y como tú dices que al final alternativas hay muchas y en todas partes pero si no sabes que existen no puedes ir a buscarlas no sólo eso la educación también te permite crear tus propias opiniones de las cosas no al final eso es importante que no estén tan sesgados no que no venga cualquier persona les engañe diciéndoles que esto es así y ellos no tengan opción porque pasa y que eso pasa es tan común que se juegue con la gente analfabeta porque nosotros lo hemos visto lo mismo mucho también en la gente mayor no porque también tenéis un proyecto que es de alfabetización de los papás que eso es súper bueno no que vean el ejemplo de que los padres también están ahí aprendiendo y con más ilusión casi que los niños y además es muy bonito porque los niños cuando vuelven a casa ayudan a sus padres a veces les ves como llega la mamá sale el niño del cole que nos pasa una vez campeona y como la mamá y la la niña se cambian el lápiz para ir al cole no y es un proyecto muy chulo ese proyecto nos surgió un día allí en kenia estamos en el banco esperando hacer unas cuestiones allí todo es muy lento y te tiras mil horas para hacer cualquier cosa estamos sentadas esperando y de repente había una mujer limpiando y yo me quedé así le dije a sandra tú has pensado que ninguna de las mamás de nuestros niños en chumbi podría nunca ser limpiadora en un banco porque no sabría firmar un contrato o leer un contrato no y dijimos guau o sea algo tan básico vamos a empezar a trabajar con ellas y fue así como empezamos me decíais que algunas madres están contentas porque decían que ahora no les engañaban cuando les daban la vuelta del dinero que antes no sabía si cuando le preguntamos a ellas que era la felicidad para ellas y entonces pero contestó eso pues porque ahora cuando voy al mercado y tengo que pagar algo y me dan las vueltas sé que me están devolviendo lo que me tienen que devolver una cosa tan sencilla como eso también les preguntas y por qué quieres que tus hijos vayan al colegio y te dicen porque cuando sean mayores no dormirán en el suelo quiero que hermano en una cama y el proyecto educativo tú maría vienes del mundo de la educación no de ha sido educadora durante un tiempo además de niños pequeños verdad sí educada infantil sí sí y además con un proyecto muy chulo estás en una escuela que me contaste el otro día pues que era un proyecto muy chulo cómo aplicas todo esto a la escuela ahora bueno pues es algo con lo que tenemos mucha obsesión porque porque nos parece que la educación tradicional deja muchas cosas fuera no pero es verdad que es un proceso lento sobre todo en kenia porque allí llevan otro ritmo y hay que ir despacito implementando cosas y trabajando mucho con los profesores nosotras centramos nosotras no no trabajamos directamente con los niños normalmente nosotras hacemos todo con los profesores y por ejemplo tenemos un proyecto muy muy chulo que hemos arrancado este año que es la fábrica de sueños y la fábrica de sueños es una sala muy grande muy grande que hemos construido donde cuando un niño entra no hay límites o sea tiene espacios para crear tiene tenemos una biblioteca tiene un espacio de hacer creaciones pues con arcilla o con millones de materiales tienen para pintar tienen muchos espejos grandes para que se vean y se reconozcan ellos viven en cabañas y no tienen espejos y cuando llegamos nosotros la primera vez que pusimos el móvil con la cámara para que se vieran alucinaban porque muchos de ellos no se habían visto nunca entonces con el espejo y entonces en esa sala bueno pues hacemos diferentes sesiones algunas o sea un día a la semana es una sesión libre entonces el grupo de niños que entra puede hacer lo que quiera con unas normas de respeto del material pero es libre de hacer lo que quiera y luego tenemos otro día a la semana de sesiones guiadas donde trabajamos desarrollo personal trabajamos autoestima trabajamos valores que se expresen los sentimientos pues un montón de cosas no que no aprendes con un libro me parece muchísimo más importante que las matemáticas y la lengua porque nos enseña mucho mucho de eso y muy poco de quién soy y qué hago aquí y qué quiero hacer no que a mí me parece muchísimo más importante me parece la guía es increíble porque me están entrando ganas de apuntar en la escuela de chumbia mi hijo porque ya sabes que aquí no se trabaja no en españa en general las escuelas pues se rigen a un currículum que tienen y ya está y es lo que se ha hecho toda la vida desde bueno iba a decir desde la revolución industrial pero creo que desde mucho antes no figura del profesor tú eres niño tú callas tú escuchas absorbes yo soy el listo porque soy el que aquí y no dejan que al final el alumno sea el que el que cree el que es que eso es una faena es que yo conozco muy poca gente me atrevería a decir nadie pero seguro que alguien sí que lo hay que cuando tú le preguntes qué tal tu época escolar te diga me gusta ver al colegio el problema si eso es así estamos viendo que el problema no es del niño el problema es del colegio el problema es de lo que está pasando del sistema y entonces bueno nos basamos en la educación reglada del de kenia porque lo tenemos que hacer así porque lo porque queremos que los niños tengan su graduado y tienen que cumplir unas normas pero sí que con la fábrica de sueños y liberamos todo eso que necesitamos que los niños aprendan que queremos y que a ellos les viene bien y que vamos que es la leche y entonces pues lo que hacemos es eso salen lenguas salen matemáticas salen todo lo que tienen que saber pero luego tienen ese espacio de reconocerse a uno mismo decíais que habíais hecho alguna videollamada de colegios colegios que hablaban justamente con vuestros niños no y que alucinaban porque a vuestros niños decían que lo que más les gustaba era ir al cole y no sobre todo los que alucinan son los nuestros niños en kenia porque me acuerdo una vez que se estaban con un colegio de aquí de madrid y les preguntan os gusta ir al colegio y todos los niños de madrid no 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 y claro nuestros niños nos decían por qué por qué cómo puede ser que no te guste el colegios a estos niños hay que echarles del colegio porque no se quieren ir oye tengo para los que nos están viendo hay un libro que me gustaría mucho recomendar y de verdad que cuando lo hago no lo hago por nada sino que creo que es un libro muy muy ameno de leer que es el libro que escribió sandra se llama me dije hazlo y lo hice lo recomendado muchas veces y os voy a contar a los que nos estáis escuchando el por qué porque al final uno se piensa que es un libro de ong que va a encontrar cosas que habla de la ong etcétera y sí evidentemente cuenta la historia pero es que es tan historia tan ameno de leer que merece mucho la pena y tiene un trasfondo muy de crecimiento no de cómo vosotras habéis pasado una serie de dificultades porque no ha sido fácil yo me sé mucha parte de esta historia porque hemos conocido muchas veces y siempre me contáis todavía más historias y más telenovelas yo creo que tienes que hacer la segunda parte sandra y de verdad que es una historia o sea que te engancha que realmente te engancha y luego ves ese trasfondo de crecimiento personal que es lo que necesitamos todo el mundo no que nos inspiren y que creamos que todo es posible si uno lo quiere no que supongo que de ahí viene el título no sandra totalmente y que la vida es ahora sabes que nos vamos a morir un día queramos o no entonces tenemos que hacer que esto sea la leche que sea la leche si hay que miedo pues se hace con miedo si hay dudas pues se hace con dudas pero las cosas hay que hacerlas y si nos tenemos que caer pues nos caemos no pasa nada ya nos levantaremos pero las cosas hay que hacerlas entonces bueno pues el libro invita a eso como como decidisteis hacer eso como lo tuvisteis tan claro porque esto no sé si es una decisión que uno pueda tomar de un día para otro no de oye mira vamos a montar una ong y al día siguiente ya tenéis una ong pues fue básicamente así pero está claro que algo dentro hay algo hay y por supuesto es lo que ha contado sandra no fuimos a marruecos un orfanato un niño en concreto eso despertó algo en nosotras pero tenía que estar porque si no o sea nos tras volvimos de marruecos ya las tres semanas habíamos montado la ong yo creo que la base principal fue fueron dos cosas el amor el amor que sentíamos hacia lo que estábamos haciendo y la confianza confiábamos plenamente en lo que estábamos haciendo sabíamos que ese era el camino y yo creo que eso vale para cualquier empresario para cualquier o sea si tú sientes amor por lo que estás haciendo y confías en lo que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer a pesar de los miedos a pesar de las dudas ojo que las confianzas y las dudas a veces se entran en discordia tú puedes tener unas dudas pero dentro de ti hay una cosa que te dice este es el camino pues hay que ir ahí y seguir un poco tu instinto no yo sobre todo al principio cuando hemos tenido baches muy grandes que hemos tenido que que han sido hemos llorado muy horribles no y dices en qué momento me metí yo en esto o sea que estás haciendo que de verdad con lo tranquila que podrías estar yo que esté en tu escuela aquí trabajando normal en madrid pero semanas libres vacaciones como como cualquier emprendedor no al final esto es un emprendimiento y es tener claro lo que quieres y seguir tu instinto hasta el final al final es una forma de vida no cualquier emprendedor es como una forma de vida me hace me gusta que habléis de instinto no últimamente yo estoy muy en eso no pienso que las veces que me he equivocado en la empresa o incluso con personas ha sido porque no he seguido mi instinto porque algo me decía que no y yo objetivamente decía bueno pero objetivamente sí o siempre que emprendido ahora tengo otros proyectos que me ilusionan no y que estoy como muy pensando en eso y es como vale si mi instinto me está diciendo que sí debería de hacerle caso creo que no es algo espiritual o que sí lo podemos creer también o del universo sino que creo que al final nuestro inconsciente tiene tanta información es tan sabio que nosotros en nuestro consciente es tan racional que no le dejamos expresarse y creo que eso está ahí y luego hay una cosa que habéis hablado mucho y esto me regalasteis un libro que te lo tengo que devolver lo he leído y cuando sandra me veía pues no sé con empresarios comprendió de siempre me decía es que tú estás en tu elemento yo no entendía porque no había leído el libro y creo que todo el mundo no tiene ese elemento el elemento como lo explicaría sandra porque yo creo que vuestro elemento es eso estar en la ong estar con los niños y yo creo que el elemento es cuando tú entras en tu estado de flujo cuando tú te sientes de forma natural en hacia hacia algo cuando no tienes como que forzar nada no yo muchas veces lo digo a maría se lo pongo un ejemplo con la gente digo hay gente con la que me tengo que esforzar demasiado digo que quizá esa persona no es no es para mí hay otras personas que simplemente sin sabes por qué sale no y está súper a gusto y ya está ahí puedes ser tú pues yo creo que esto es igual cuando a la hora de emprender cuando tú sabes que que algo es por ahí se te pasan las horas y dices ostras han pasado ocho horas y no me ha dado cuenta ahí ahí está yo creo que eso es el elemento encontrar eso que va contigo y que simplemente pues sin sin pensar mucho no a ver si se pasa el tiempo porque no todo lo contrario claro ya está dentro y quizá eso también es lo que te ayuda a superar los baches y las dificultades que vendrán que mi emprendimiento no ha sido un camino de rosas ni vosotras en la escuela ha sido todo de hecho les recomiendo de verdad que se lean el libro para que vean la historia es como una película esto el enlace ahí arriba para que puedan comprar el libro porque de verdad que alucinaréis es una historia que sabes esos libros que no te quieres ir a dormir yo porque leo por la noche y dices venga va un capítulo más un capítulo más porque que habrá pasado con esto que habrá pasado pues igual es una película de esto si yo creo que con eso con la pasión y cuando estás en tu elemento es lo que te hace te ayuda muchísimo en los baches totalmente tengo aquí una cosa detrás mío no sé si hay algo que os llama la atención aquí si no haces nada no cambia nada este cuadro lo regalaron ellas en mi cumpleaños del 2018 18 18 18 pues me lo regalaron en mi cumpleaños se las invité a mi evento sandra hizo una ponencia allí espectacular que estábamos todos ahí llorando y me regalaron este cuadro os gustaría explicar esta frase porque a mí es algo que lo pongo aquí porque me porque creo que los emprendedores tienen que verla constantemente vosotros lo aplicáis a lo vuestro pero es que en el mundo del emprendimiento también es algo bueno es como un mantra que también digo muchas veces no que es para vosotros está que significa para vosotros esta frase maría bueno para mí significa o sea nosotras lo enfocamos a la ong no pero lo puedes como tú has dicho enfocar a absolutamente todo en tu vida no muchas veces hay es que esto no me gusta y es que no esté a gusto ahí es que me pasa algo no y sigo haciendo las mismas cosas siempre entonces cuando sigo haciendo las mismas cosas voy a seguir en ese estado en el que esté no y si algo no te gusta cambia cambia algo para para ir hacia donde quieres y al final es aplicable a todo yo creo que muchas veces lo que pasa es que culpamos al exterior de las cosas que pasan es que porque no hace mejor tiempo es que porque los gobiernos no hacen es que porque sabes y siempre excusas hacia afuera y yo creo que hay que tomar el control uno mismo no cada uno es dueño de lo que pasa y yo creo que hay que hacerlo desde uno no esperar a que mi pareja sea mejor persona a que mi jefe me suba el sueldo o a que me toque la lotería sobre todo porque si esperamos a que sea otro el que genera algo nos podemos quedar sentados no porque eso no eso nos ha pasado por ejemplo con la ONG nos ha pasado mucho que la gente dice ya bueno pero vosotros habéis llegado ahí habéis hecho pero los gobiernos no hacen nada y digo mira los gobiernos no hacen nada pero si me siento a esperar a que los gobiernos hagan mis niños se mueren de hambre entonces ya lo voy a hacer yo tenemos un poco esa excusa no de pero qué impacto va a tener una qué impacto va a tener en el mundo que haga yo una acción no y al final no nos damos cuenta que en el mundo somos billones de personas que si todos tuviésemos la conciencia diferente o si todos tomásemos acción en algo todo podría cambiar no final creemos que sólo pues eso las grandes élites en los gobiernos etcétera son los que tienen que hacer porque están ahí arriba no nos damos cuenta del poder que sí que tenemos las personas de cambiar cosas no aunque tú estás cambiando algo pequeños y todo el mundo empieza a cambiar cosas pequeñas en el mundo cambia cambia todo totalmente sabes una cosa que hago yo te voy a contar un secreto una cosa que hago yo mucho cuando pienso en la gente del gobierno o en bill gates o en alguien así con mucho poder pienso una vez también fueron niños pienso eso y digo una vez también sintieron miedo una vez también fueron a la cama y vieron fantasmas vale desde que me diferencia de él como personas nada nada lo que pasa que él ha hecho unas cosas que le han llevado a eso y yo hago las niñas que me llevarán a algo ahí ya nos nos diferenciamos pero si él lo puede hacer se puede hacer no yo pienso eso yo tiro ahí yo digo han sido niños no pues ya está todos tenemos un camino que podemos decidir hacia dónde ir no pero claro vivimos una sociedad muy conformista muy de me gustaría pero pero me quedo aquí en el sofá sobre todo es el miedo no al final estamos un poco educados en el miedo y tenemos miedo al cambio los cambios generan mucho miedo a la gente a todos a mí también me generan miedo yo no digo que no tenga miedo no lo que pasa es que intento en la medida de lo posible cuando tengo un miedo ser consciente de que está ese miedo y seguir hacia donde quiero aunque sea con el miedo dices vale estás aquí venga pues vámonos de la mano y vamos para adelante tendemos mucho cuando vemos a alguien que le va bien sobre todo en españa no sé por qué lo hacemos lo de es que eso es suerte es que ha tenido suerte conocer a alguien y entonces le ha enchufado no tío o sea vamos a valorar que tiene pues tiene mucho valor lo que está haciendo pues coge su ejemplo y mejora lo pero no excusas no pongas excusas eso te pasa a ti no sandra que alguna vez habías dicho que alguien te había dicho tipo si yo fuese actriz y tuviese no sé qué también te montaría una ong a mí me pasa muchas veces me pasa muchas veces y yo digo bueno quizá te podrías venir conmigo una semana para que veas lo bien que me va como actriz y lo bien que me va en mi vida como para decir pues montó una escuela en kenia las cosas hay que currárselas mucho sí sí porque bueno después así unas currantas que yo sé que bueno todo de hecho todo lo que es que donan los los voluntarios los socios va directamente a los niños prácticamente vosotras no ganáis nada aparte de comprar los billetes porque tenéis que ir a kenia etcétera y sois unas currantas tú como actriz tú sandra dejaste el tema de locación pero ahora estás con algo que también creo que te gusta no que es el diseño gráfico y ayudando a empresas que también nos ayudas a nosotros con en nuestra empresa o sea que aquí donde las veis pues se lo curran mucho porque hostia ganarse un sueldo aparte para poder mantener una ong que ya es un trabajo que debería ser un trabajo full time ocho horas que ya se lo dedican y que encima saquen tiempo para tener otro trabajo y poder vivir es bastante heavy y yo os admiro un montón de verdad muchas gracias que más decir más proyectos que tengáis bueno de hecho os quería hacer una pregunta que es más va un poco más allá que igual me decís vaya pregunta donde veis somos idea libre en 10 años bueno yo veo ahora tenemos el cole con primaria con 205 niños y niñas la idea es construir secundaria esto nos hemos contado a nadie todavía estábamos dudosas y lo hemos decidido hace un mes que nos sentamos a poner objetivos y lo decidimos lo de la secundaria es algo delicado porque los niños ya entren en la adolescencia es más complicado pero bueno no sé vamos sabe lo que pasa que de repente un día hablando con maría le dije oye mar que que va a pasar con estos niños vale les vamos a pagar la secundaria les vamos a llevar a otro colegio pero no les estamos abandonando de alguna manera como en mitad del camino si la educación en kenia lo que conocemos nosotras habrá colegios buenísimos pero muy caros que no nos vamos a poder permitir digo jope si en mitad de su crecimiento les abandonamos por mucho que les paguemos un colegio en una educación de las que no nos gustan porque no nos esforzamos un poco más y construimos nosotras nuestra propia secundaria y que estén con nosotras hasta que sean más mayores y ellos ya entiendan y puedan decidir y entonces hemos pensado eso luego vamos a hacer un dispensario porque jose ponen tan veces tantas veces tan malitos y que hemos decidido que vamos a hacer un dispensario vamos a contratar médicos esto también es muy arriesgado porque ya entramos en tema de salud hay que hacer mucha documentación con el gobierno porque esto es delicado pasa algo en el colegio a un niño con un médico y se nos cae el o si no está todo arreglado entonces va a ser va a ser mucho curro y todo esto que te acabamos de contar creo que nos va a ocupar 10 años un poco menos pero tampoco mucho menos y sobre todo ir mejorando procesos porque es lo que hablábamos nosotras vamos con nosotros desde el principio empezamos dando clases debajo de los árboles porque no teníamos una clase y luego ya teníamos una clase y lo dábamos sentados en el suelo luego pusimos mesas luego comíamos pero una cosa muy básica vamos introduciendo alimentos vamos haciendo mejoras importantes en el cole y eso se va haciendo poco a poco y van a ir llegando claro yo os auguro un futuro enorme porque lleváis siete años pero siete años desde marruecos no desde kenia desde que en seis seis y en seis años todo lo que habéis hecho todo lo que habéis conseguido que de hecho me gustaría que vayan viendo imágenes no que alejando que edita el vídeo que vayan poniendo imágenes para que vean no que escuela tan bonita lo felices que son los niños en la escuela que si en seis años habéis conseguido todo esto vamos yo auguro que seguro que sí que va a ser así a ver cómo la gente podría hacerse socio de vuestra de vuestra ong porque a veces pensamos que dar dinero en una ong es como uy no puedo porque no tengo dinero porque es demasiado y es menos de lo que la gente se imagina muchísimo muchísimo menos entonces si les podéis explicar cómo podrían darse de alta en la ong y cuánto dinero te devuelven en hacienda que eso para mí es súper importante porque la gente no lo sabe vale bueno yo quiero decir que para que se haga una idea con 10 euros más o menos como un niño un mes vale entonces desde ahí desde ahí pueden entrar en la web somos ideal libre punto rg pueden ver lo que hacemos primero que les que si les gusta si les motiva si les mueve si están de acuerdo y tal pues se pueden hacer socios ya directamente en la web que no que tienen alguna duda nos pueden escribir o maría o yo nos va a llegar a las dos les respondemos nos pueden llamar por teléfono y luego te des grabas como como empresa el 35 por ciento es no y como persona física te desgravas un 80 por ciento de los 150 primeros exacto y luego si donas más de 150 euros te grabas el 35 también sé que al final si donan 10 euros por ejemplo son 150 voy a hacer números rápidos sin saber mucho si son 120 10 euros al mes son 120 y tú te puedes desgravar hasta 150 el 80 por ciento acabas pagando 40 euros en tu bolsillo realmente la gente que no quiere ayudar yo para mí no es un o sea es que es una excusa porque 40 euros al año por muy poco dinero también se puede ver yo ir como una hucha yo se lo digo a maría digo mira voy a echar todos los meses en una hucha 10 euros claro que encima va a llevar un montón de dinero a los niños para que puedan comer y luego al día al año siguiente vale no recupero los 120 pero recupero 80 ya he hecho una hucha y encima un montón de niños han comido pues si no te lo acabas gastando igual claro pues mira me va bien verlas que al final hay que ser práctico en la vida y ver las cosas de forma práctica no hay excusas que puede ser esta esta ong y esta causa o puede ser cualquier otra que hay gente que comparte más con una o con otra dependiendo de las experiencias que ha tenido en la vida pero si todos si cada uno de nosotros diese un poquito de su tiempo su dinero su lo que quiera a una causa imagínate es que el mundo sería otro 100% sólo con un euro yo sea al mes de cada persona que vivimos en el mundo se equipararía la balanza por eso lo que hablamos antes no de las pequeñas acciones el impacto que pueden tener cuando son en masa y la gente esto no lo percibe no lo puede ver pero es así que sería perfecto sería bueno no sé si llegaremos algún día eso espero que sí que las futuras porque no porque no se hagan con más conciencia hemos vivido en una educación diferente no yo ahora que voy a tener un hijo pues lo pienso digo ojalá tenga otra conciencia sobre el mundo no sé que lo vea diferente y ojalá su generación sea así la cuestión que cada vez estamos más idiotizados con las redes sociales y con todo pero pero también más informados también más informados si lo usas bien claro la información te está llegando es una ventaja yo creo que es importante saber dónde ponemos el foco a la hora de qué queremos recibir y qué queremos ver no a nuestro alrededor y y todo puede ser oye chicas algo más que añadir que queráis contarle a la audiencia algo especial un mensaje final un mensaje que vosotros sois para mí un ejemplo no un ejemplo de perseverancia de disciplina de superación para mí eso es un súper ejemplo habrá quien pondrá de ejemplo yo que sea bill gates por crear microsoft no pero para mí lo que habéis hecho tiene muchísimo mérito que le podríais decir a personas que pues eso que igual están ahí como pero si yo no no voy a hacer nada con mi vida yo no puedo yo solo yo y se ponen esas excusas un mensaje que les pueda calar bueno pues yo es que me puedo poner muy profunda y si me pongo muy profunda no sé si me va a entender porque cuando me pongo profunda no me entiendo ni yo bueno si estamos aquí es por algo esto no es porque sí vale entonces mientras estemos aquí hay que hay que hacer que esto sea la leche y está en nuestra mano que esto sea la leche por muy difícil que se ponga por muy difícil que se ponga entonces yo lo que animo a la gente es que deje de mirar hacia afuera empieza a mirar hacia adentro porque todo todo todos los secretos todo lo que busquemos está dentro de nosotros y creo que ahí están todas las respuestas y que cuando te pierdas pues que recurras a ti yo es lo que hago me parece una buena un buen consejo una buena solución todos los todo lo que queremos las respuestas las tenemos nosotros solo que a veces no las tenemos algo que añadir maría pues que ya ha dicho todo después de eso que voy a decir oye chicas muchas gracias les dejamos el enlace de nuevo por aquí arriba para que puedan hacerse socios para que puedan ver que que hacéis en la ONG yo les recomiendo mucho que os sigan en redes sociales para ver el día a día que sois muy activas y vais compartiendo todos los avances que hacéis todos los retos que tenéis y lo vais compartiendo todo creo que es interesante que lo vayan viendo y nada daros las gracias por animar tanto a la audiencia a conseguir sus sueños no igual que habéis que habéis conseguido vosotras el vuestro y que todavía os queda muchísimo camino y nada daros las gracias por estar aquí hoy por ser como sois por hacer tanto en el mundo gracias a ti por ser de alta voz por darnos voz que es súper importante también y bueno yo ya aprovecho si nos está viendo gente con empresas y quieren que vayamos a contar la historia a los trabajadores si tienen trabajadores pues también lo hacemos entonces pues una charla motivacional una charla contando nuestra historia lo que quieran pues también se pueden poner en contacto con nosotras que para una empresa donar dinero no es tanto tanto cuando vas facturando no es tan 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 heavy como como igual para una persona que también ya hemos visto que desde 10 euros pueden darlo o sea que yo animo las empresas que nos están viendo que colaboren con Sandra y con María nosotros lo hacemos de hecho mi libro nuevo que estoy a punto de firmar a ver si ya lo puedo firmar pues todo lo que se recaude será para Somos Idea Libre también que al final es un regalo no he escrito un libro que lo hago más por por la gente que por que por mí y pienso que ese dinero tiene que ir o sea no tiene sentido bueno haces un doble aporte ¿no? al mundo genial chicas pues nada os dejamos aquí toda la información y de nuevo mil gracias a ti y a ti un besazo